Pero yo quiero ver si en la próxima canción ustedes se la saben de la misma manera que se sabían bien, que dicen así Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rojo, el hombre que te rojo, el hombre que te rojo Para no digas que no, no te hagas, que en mí no te hagas Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rojo, el hombre que te rojo, el hombre que te rojo Para no digas que no, no te hagas, que en mí no te hagas Mejor dime que me traga, que en la boca de hacerlo contigo El hombre que te rojo, el hombre que te rojo, el hombre que te rojo Mejor dime que me traga, que en la boca de hacerlo contigo El hombre que te rojo, el hombre que te rojo, el hombre que te rojo El hombre que te rojo, 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 el hombre que te rojo ¡Suscríbete al canal!